Hola, ¿cómo están mi gente hermosa? Espero que todos estén súper bien, que estén teniendo un excelente día, un excelente mañana, una excelente tarde, una excelente noche, dependiendo la hora en que vea este video. Y pues bueno, hoy los quiero llevar a este videoblog porque hoy es un día muy especial, porque en la universidad vamos a hacer una movilización y la temática es de carnaval. Y todo es por defender a la universidad pública, para evitar la privatización de nuestra universidad, y no solamente la nube extra, también de todas las universidades públicas colombianas. Así que va a salir Alexia, yo no voy a salir, espero que estén súper pendientes, voy a ir a maquillarme, voy a ir a la peluquería de mi amigo, estoy aquí cerquita, lo estoy esperando. Y espero que estén súper pendientes porque Alexia va a hacer la show en este día. Aquí ya salió la loca, salió mi amigo que lo estaba esperando. Estoy preocupado porque el clima está terrible, miren las nubes que están ahí, grandísimas, oscuras. Y pues si llueve, mi amor, la peluca queda destruida y la lencia queda destruida. Y eso es lo que no queremos, pero vamos a enviar la mejor energía para que el día se ponga radiante. Ya me van a ayudar a maquillar, aquí ya llegó mi camarógrafo el día de hoy, Sebastián, mi amigo está aquí cuadrando del maquillaje, viendo las cosas de maquillaje. Y vamos a ponernos rey, yo. Colombia, tierra querida, himno de fe y armonía. Cantemos, cantemos todos, grito de paz y alegría. Vivemos, siempre vivemos, a nuestra patria querida. Su suelo es una... Negrita ve, prende la vela, Negrita ve, prende la vela, debe empezar la cumbia en Marbella, cerca del mar, bajo las estrellas. Prende la vela, que la cumbia va, vive candela, prende la vela, que la cumbia va. Bueno, mis amores, ya estamos aquí dentro de la universidad, así que vamos a hacerles una pregunta a los estudiantes que van a participar de esta movilización sobre qué opinan de la situación actual de la universidad. Así que, por favor, todos pendientes y atentos. ¡Vamos! Listo, ya estamos con una compañera de psicopedagogía, Aleja Morales. Y bueno, amiga, cuéntame, ¿qué opinas sobre la situación actual de la universidad? Pues ahorita realmente estamos muy preocupados, sí, porque los nuevos estudiantes, UPTCistas, futuro-UPTCistas, ¿con qué salario pueden contar? Siendo esta la universidad libre y pública, van a llegar a pagar salarios tipo universidad privada, entonces se está perdiendo lo que realmente es la UPTC, una universidad para todos, para el pueblo. Entonces eso es preocupante y por eso estamos listos para la marcha. Vale, muchas gracias. Ya, ahorita seguimos con otras preguntas y ya nos vemos. ¡Vamos! Ahora nos encontramos con una compañera de sociales, Eva María. Y la pregunta es, ¿tú qué opinas de la situación actual de la UPTC? Bueno, pienso que en estos momentos la universidad está pasando por un momento muy coyuntural que debemos estar unidos para no permitir que se privatice la educación. Bueno, muchas gracias, muchas gracias por tu opinión, Eva María, y pues estamos viendo por ahí en la marcha, ¿vale? Chao. Hay bastante, bastante gente, se convocó bastantes estudiantes. Aquí casi no pueden ver porque están todos en el puente, pero pues ahí pueden ver cómo hay gente ahí. Ahorita si algo estoy grabando más para que puedan ver. Hola, esas que me gritan. Los compañeros de mi semestre de psicopedagogía. Ahora me encuentro con un compañero muy allegado a mí. Él es Apu, estudiante de filosofía. Y la pregunta es esta, ¿tú qué opinas de la filosofía? Bueno, es un asunto complejo, que es una situación muy complicada. El Consejo Superior está obligado a aprobar un acuerdo en el cual actualmente se encuentran unas condiciones pésimas. La idea es que se modifiquen las condiciones de ese acuerdo, la idea es que el Consejo Superior nos escuche, que tengamos una participación directa en las decisiones que se toman en esta instancia de decisión administrativa. Bueno, pues muchas gracias por esa opinión y la verdad esperamos que todo eso se solucione. Ojalá. Y que la verdad nos beneficie a todos y a las futuras generaciones que van a ingresar aquí a la universidad. Muchas gracias. Como no almorzamos, también hay espacio de alimentación y bueno, me voy a comer mi pago. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Llegamos a la Plaza de Bolívar y decidimos abordar a Karen y a Felipe Casañeras para preguntarles si ellos estaban al tanto de qué era lo que sucedía dentro de la UPSC. Bueno, sí, estoy al tanto de que en este momento la UPSC y los estudiantes están marchando en protesta en contra de las alzas en todas las caneras universitarias y lo que es lo que dificulta a la UPSC y lo que es lo que dificulta a la gente de bajos recursos a acceder a la educación superior. No solo eso, estamos haciendo aquí, es decir, porque de cierta o de otra manera nosotros, que venimos a estar, pues este, que somos principales de la UPSC, acompañarnos en la lucha de la no privacización de lo que sea. Y es muy importante, pues, que la sociedad nos apoye, a nosotros, a los estudiantes, porque a veces no tienen, pues, fachados de que somos los miliones, pero lo que realmente entendemos es nuestra universidad pública. ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! La marcha se detuvo un momento, ya nos devolvimos. Aquí estamos en un break, y también estamos despertando. Bueno, mis amores, hasta aquí va el video de hoy. Yo quería mostrarles esta movilización que convocó los estudiantes de la UPSC. La verdad, era conveniente realizar esta marcha, porque queremos defender los derechos que tenemos los estudiantes para poder evitar así la privatización de la universidad pública. Y espero que sea atento, porque, la verdad, queremos que esto llegue a una solución. Bueno, a la sociedad en general, a mis compañeros, a mis seguidores, vamos con la lucha fuerte, fuerte, hacia la educación colombiana. Que estén muy bien. ¡Oye! 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 Yo quiero estudiar para cambiar la sociedad con la lucha. Quiero que por favor me den la opinión de cómo les pareció mi atuendo porque era temática carnaval y yo obviamente no me podía quedar atrás. Por favor la opinión aquí en los comentarios y si tú me ves por primera vez por favor suscríbete para que no te pierdas de la show y los invito a que sigan viendo estas tomas. Estamos con una compañera de una carrera X, no sabemos el nombre de ella, pero la pregunta es ¿tú qué opinas de la situación actual de la universidad? Pues a mí me parece que es una falta de respeto por parte de las directivas que nos estén haciendo esto porque nosotros tenemos el derecho a estudiar y no me parece que porque ellos quieran subir, o sea, hacen un estudio socioeconómico que no es, que no, que todos, que nos quieren meter el dedo a la boca sabiendo que no, no nos vamos a comer el cuento y más encima nos quieren clavar más matrícula. Bueno, tal vez a nosotros los antiguos no nos va a afectar esta situación, pero a la gente que entra así y nosotros queremos estudiar, es un derecho estudiar y esto no se puede quedar así. Tenemos que hacer algo nosotros. Que viva la UPTC. Que viva la UPTC. Bueno, ahora nos encontramos con un compañero de Sociales, Juan Camilo, y la pregunta es ¿tú qué opinas de la situación actual de la UPTC? Pues que en estos momentos no se puede seguir permitiendo que el sistema neoliberal no siga volviendo, no siga privatizando todas las universidades hasta llegar al punto donde o tenemos que endeudarnos con el ICETEX o usted no estudia, entonces si usted es pobre no estudia. Vale, muchas gracias por tu opinión y espero que luches fuerte por la UPTC. Hola, ¿cómo están? Hola, ¿cómo están? Me encuentro con otro compañero de la UPTC. Bueno, ahora nos encontramos con otro compañero de Filosofía, alias Camasali, y la pregunta es ¿de qué opina de la actual de la UPTC? Mientras las dos partes no tengan la veracidad de que los arreglos que se vayan a difundir, pero a menos que se vayan a pactar. Primero, sean cumplidos. Segundo, que sean en un tiempo moderado y pues que no le metamos tantas michicadas, chichipatadas, propienzos, zancadillas, a una decisión que una vez teniendo claro los puntos a desarrollar, que llegara a un acuerdo que llegara a las dos partes. Bueno, muchas gracias por tu opinión y la verdad consideramos y esperamos que llegue a un acuerdo que sea obviamente para beneficio de los estudiantes. Y bueno, vamos a seguir con las preguntas. Unos compañeros de Economía y de Ingeniería Civil. La pregunta es esta, ¿tú qué opinas, bueno, ustedes qué opinan de la situación actual de la UPTC? Bueno, pues yo opino de la situación actual es que es un problema de todos que debemos mirar, porque es a futuro y además tenemos que entender que la voz de nosotros es de todos los ciudadanos de Tunja y debemos cuidarla. Y los problemas financieros son cosas serias y hay que ponerle mucho cuidado. Creo que estudio economía es muy interesante. Sí, pues en mi caso a mí no es que me haga mucho daño el problema de la matrícula. Sí, realmente yo estoy pagando bastante, pero de todas maneras hay que apoyar porque son nuestros compañeros y es la universidad en general, ¿sí? Y pues más que todo se hace porque las futuras generaciones son las que necesitan de la educación. Y pues, ¿qué va a ser de nuestros hijos si no tienen una universidad pública en Boyacá? Listo, pues vayamos, muchas gracias por la opinión y si algo nos estamos viendo por ahí. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!